Hey que tal unos como estan? Bienvenidos de vuelta al canal, el dia de hoy vamos a subir a la viuda negra tier 2, asi que vamos a probarla con esta nueva review Lo se, lo se, lo se, puede ser que sea una introducción bastante rapida a lo normal Pero pues es el tema de que este video ya lo tenia grabado desde hace bastante tiempo Y pues si, fue lo unico que grabe para empezar el video, yo no se porque conté asi de poquito tiempo Pero bueno, lo importante el dia de hoy es que vamos a probar a la viuda negra y la vamos a subir a tier 2 También comentarles que tenemos el traje de la viuda negra, el mas nuevo, el de civil war Entonces para hacer una comparación mas completa de este personaje con y sin traje Pero realmente en donde vamos a probarla con y sin traje va a ser en las misiones de historia ¿Por qué? Porque si no se volvería un video bastante largo Y según yo solamente comparaba los trajes en la historia Entonces no se porque les comenté eso, pero como les comentaba La viuda negra es un personaje que cuando no había tantos personajes de velocidad Para mi era de las mejores que había De hecho en el momento en el que salió su tier 2 Sin duda quería subirla a tier 2 Pero ahorita con tantos personajes de velocidad que son bastante buenos Como Elsa con el traje de Monster Unslashet Unslashet o como se pronuncia esa wea Tenemos a Keith Bishop también Tenemos a Spider-Man 2099 A Spider-Man Homecoming Tenemos a Keith Kaiju Y en fin bastantes personajes de velocidad que son todos bastante buenos Y la viuda negra es uno de esos personajes que antes todo mundo usaba Y ahorita está más olvidada que el pan Entonces pues si La viuda negra para mi era uno de los mejores personajes del juego Y como pueden ver casi muere pasándose a la misión de Reina Pero lo logró Hizo un minuto 19 Entonces es una campeona y tienes que dejar tu like Porque casi muere Y dicho eso Ahora como están viendo tenemos aquí el traje de este De Civil War No sé por qué se me había olvidado el nombre Y como les dije pues vamos a comparar los dos trajes Vamos a ver que tanto mejora pues el traje de Civil War Ahí tienen el efecto de la bonificación del uniforme No se los voy a leer porque como lo estoy editando ya La pantalla está demasiado pequeña y no alcanza a leer la bonificación completa Entonces para evitar errores pues ya la leen ustedes Le ponen pausa o algo Les comentaba la viuda negra Es un personaje Que es que yo ya vi todo el video Ya yo lo grabé Yo sé todo Y sé que va a haber una prueba que los va a sorprender a muchos A mí cuando la jugué ahí me sorprendió bastante Dije no me lo puedo creer que la viuda negra sea capaz de esto Pero eso sí Según yo es necesario este traje Posiblemente no sea necesario subir la tier 2 Para la prueba que les comento Que es secreta que ahorita la van a ver Pero en sí en general Este personaje es bastante bueno También Yo la empecé a subir Pero por temas del destino Nunca pude conseguir todas las biometrías para subir la tier 2 Es más creo que nunca le subí el equipo Pero es un personaje que también es muy bueno Si piensas subir alguno de velocidad Y se te complica farmear a Elsa o farmear a Kate Pues puedes farmear a la viuda negra bastante más rápido Y pues te puedes servir para batalla de alianza de velocidad Si es que aún no eres capaz de podértela pasar Ya que es la de velocidad y la de combate Fueron las más complicadas para mí Y pues bueno Vamos a comparar el tiempo Que hizo con y sin traje Si se fijan con traje se tardó más Pero ahorita van a ver Lo que es capaz la viuda negra de hacer Estamos en la misión diaria De jefe de la chica ardilla Veamos en cuánto tiempo Es capaz de pasarse esta misión Esta misión diaria Todavía no he conocido a ningún personaje Que no se la pase Diría que esta misión Es incluso más fácil que la de la reina Pero de la de la reina Perdón Pero yo creo que en unos días Vamos a saber Quien no se la va a pasar Ni siquiera sentirnos Casi casi puedo apostar eso Pero para eso me faltan unos cuantos días Un poco más de paciencia Y pues a divertirnos compañeros Como vieron ya llegamos contra la chica ardilla Y lo bueno que tiene la viuda negra en sí Es que paraliza Tal vez no nos sirva para los jefes mundiales Pero para los personajes En pisos En PvP Y en todo eso Si que no funciona Y pues ustedes lo vieron Como paralizo a la chica ardilla En el primer golpe Como vieron Se pasó la misión Ya les digo yo Que es muy raro Que alguien no se la pase Y pues el tiempo que hizo en la misión Fue de 43 segundos Veamos si entierdos Mejora su marca Y ahora viene una de las misiones Que más me sorprendió Que es Tierra de sombras Estamos creo que en el piso 2 En el piso 1 Ya ven que en el nuevo Tierra de sombras Ya nos dan 3 pisos a escoger En el primer piso Pero A que ustedes nunca habían probado La viuda negra en este piso Ah Yo lo sé compañeros Yo lo sé Porque posiblemente muchos ni la tengan Pero sí Van a ver Lo que es capaz de hacer La viuda negra En equipo más 20 Estando en tier 1 Después Les voy a enseñar los cromos Con mejores cromos Posiblemente es capaz De terminar el piso Completo Ella sola Entonces Para los que son amantes De Shadowland La viuda negra Es muy buena opción Ya que Pues ahorita van a ver Lo que es capaz de hacer Aquí les digo Pues mejorando los cromos Va a hacer más daño Claramente También mejorando los cromos Le van a hacer menos daño Claramente Mejorando ISO Y mejorando todo Pero sí Si se fijan Sola llegó Hasta Visión Y Iron Man Entonces Eso ya habla muy bien Del personaje Ya que ayuda Ya que sus ataques Pues son Esquivan mucho Y aparte Paradisan Lo cual Pues en Tierra de Sombras Se nota bastante Y pues la ayuda Que te pueda brindar Este personaje Es bastante Excelente Ahora en Jefe Mundial Ya les adelanto yo Que no hace la gran cosa Del personaje Y ustedes Ustedes lo van a ver Ya que me he estado Dando cuenta En el juego Que existen Varias clases De clasificaciones Varias clasificaciones De personajes Y yo creo Esto yo Me lo estoy inventando Desde mis teorías Que hay personajes Que no te sirven Para jefes mundiales Pero te sirven Para otros modos De juego En este caso Vamos a comprar Personajes que te sirven Para jefes mundiales Y te sirven Para Shadowland Ok Entonces Si tenemos Que clasificar Los personajes De pésimo Regular Bueno Excelente Pues te diría Que los personajes Que tienen Que tienen La capacidad De pasarse Tierra de sombras Y la capacidad De pasarse Jefes mundiales Son los mejores Personajes que hay En el juego Ahora Claramente es tal Que si Los personajes Se pasan Un jefe mundial Se pasan Todas las misiones Entonces Por eso No estoy incluyendo Las misiones Ahorita Con los mejores Personajes Ahora si Vamos a los personajes Buenos Te sirven Para una sola cosa Ya sea jefes mundiales O tierra de sombras En este caso La viuda negra En esta cuenta No me sirvió Para jefes mundiales Pero nos sirvió Para tierra de sombras Y ahorita Van a ver Ya que la subimos A tier 2 Van a ver A que me refiero Y luego Ya vienen Los personajes Regulares Que no se pasan Ni jefes mundial Ni tierra de sombras Pero se pasan Las misiones Y luego Están los personajes Pésimos Caquita Que no se pasan Ni la primera misión De Raina Entonces Estos son los personajes Que tienes que tener cuidado Al momento de subir Y pues La verdad Todavía no conozco Ningún personaje Que no se logre Pasar la misión Yo creo que No existen personajes Tan malos Incluso Lash Se puede pasar Esta misión Ya la comparamos En el versus De Contra Electra Entonces claramente Ya vimos Lo que es capaz Lash de hacer Pero también Quiero que sepan Que el tier 2 De Lash Si, si Se va a subir Al canal Espero que pronto Nomás ocupo cristales Para comprarle el traje Pero si Ese es otro tema Que pues Lo más seguro Es que ese video Lo haga en directo Entonces Para que estén Atentos al canal Atentos a las redes sociales Porque por ahí Se publicarán Los directos también Y el aviso Pues para hacer los directos Y también aprovechando Aquí un poco el tiempo Quiero agradecerles A todos Por todo el apoyo Que me han estado brindando Ya vieron Que completamos Los sorteos Dimos los premios En directo Para que vean Que se cumple Todo lo que dice Dragón Se cumple Y sé que también Tengo otro tipo De juegos pendientes Por subir al canal Que sepan Que ya grabé Uno de los que Me estuvieron recomendando Yo diría Que incluso Es de los más recomendados En el video Del sorteo Entonces Gracias por estarme Recomendando juegos Para darme más ideas Para subir Diferente contenido Al canal Ya grabé Uno de los juegos Que me estaban pidiendo Ya solamente Pues me falta Editarlo El directo De paladins También se va a venir En unos días Entonces Tranquilos Tranquilos Que no cunda El pánico Como pueden ver Hizo de tiempo Un minuto 13 Contra un minuto 15 Entonces en tiernos Tuvimos mejoría Pero yo no sé Por qué me brinco Así del tema No tiene mucho sentido Pero sí Nuevos juegos Se van a venir Al canal 100% confirmados Más sorteos También No sé cuándo Pero van a venir Más sorteos Los sorteos No van a terminar Es la forma De que yo tengo Para agradecerles De momento Pues por el apoyo Que me están brindando Entonces Un buen like En este video Se agradece Entonces Si no has dejado Tu like Deja tu like De una vez Porque Lo que viene Después de esto Posiblemente Te sorprenda Posiblemente Te guste A mí me gustó Cuando la probé Cuando pude pasarme Lo que van a ver Después de la misión No me acuerdo Si el orden Es esta misión Luego la misión diaria Luego la sedio Y luego Shadow Y luego Jefe mundial No me acuerdo Si este era El orden Pero bueno Lo vamos a ir viendo Poco a poco Y pues Que otras cositas Podría comentarles Mientras la viuda Hace de la suya Pues bueno Hay muchas personas Que me preguntan Que que Conjuntos de ISO Le van a mejor A tal personaje Pues miren Para simplificarles A todos La información Hay 5 conjuntos De ISO Que le quedan A cualquier personaje No importa Si es la viuda negra No importa Si es cíclope A cualquier personaje Le quedan Estos conjuntos Por favor Agarren pluma Y papel Y pongan Los mejores conjuntos De ISO En todo el juego Son Yo también soy Groot Turbo Hull cabreado Hull cabreado Ojo de halcón Y respaldo Stark Ahora Que también puedes Meterle Mapache astuto Y el otro Tacticas de espionaje Solo si te falta Recarga de habilidad Si no te falta Mucha recarga Métele alguno Que sea de puro ataque Como Turbo Hulk Ojo Ojo de halcón O ya Si necesitas Que tu personaje Se recupere Pues métele Respaldo Stark O métele Yo también soy Groot Esos son los mejores Conjuntos de ISO Realmente yo no sé Por qué siguen Preguntando todo el tiempo Que qué conjunto Le va a quién Si los conjuntos De ISO Son súper universales Y cualquiera De los que ya Les hice mención En este momento Le quedan A cualquier personaje Ahora también Para responderles Otras usas rápidas Si eres nuevo Aparte de que Yo ya tengo Una guía en el canal Que se llama Trucos y consejos Que me falta subir Otro video De esa serie Puedes ir a verte Ir a verla Es donde doy Recomendación De los mejores personajes Para comenzar Cómo aprovechar De manera correcta Todas las biometrías Que te dan Al comenzar Incluso Cómo tener Tu primer tier 2 De manera rápida Es viendo El video De las biometrías Entonces Yo les estoy Generando Una ¿Cómo se dice esto? Una guía Bastante completa De todo lo que yo He ido aprendiendo Por todo el año Que llevo jugando Marvel Incluso diría Que ya llevo Más de año y medio O dos años Jugando Marvel No, como año y medio Más o menos Entonces Realmente se puede decir Que yo tengo Un poco más De experiencia En este juego Entonces Si tú eres nuevo Y no sabes Nada de ese De este juego O sabes muy poco Pues te invito Que entres al canal Y que veas Pues la La guía La guía De trucos y consejos Entras a mi canal Le picas en lista De reproducción Y puedes ver La que dice Trucos y consejos Lo más seguro Es que también Está aquí abajo En la descripción Entonces solamente Es que vayas Y la abras Y pues leas Que listas de reproducción De Marvel Tengo en la descripción Y ya que estás En la descripción Pues puedes abrir Facebook Y me puedes dar Like Puedes irte a Twitter Y seguirme Y pues Y te puedes ir También a Google Plus Y me das en seguir Porque me gustaría Llegar a mil seguidores En Google Plus No sé por qué En teoría antes Servió para que te verificaran El canal Ahorita no sé Si eso sea Realmente útil Pero pues Por las moscas Puedes ir a seguirme Y yo voy a estar Muy feliz De que me vayas Y me ayudes Y me sigas En Google Plus Y dicho eso Ya llegamos a una De las pruebas Que yo les tenía Más fe No sé por qué Se me abrió Skype Wey Qué pedo Ostras Qué miedo Que se me abriera Skype What the fuck Este ¿Qué les comentaba? Ah sí Ya estamos en una De las pruebas De fuego Para que se vean Que sin tener Los mejores cromos Del mundo Un personaje en tier 2 Puede ser capaz De pasarse un piso De tierra de sombras Aquí la ventaja Que tiene la viuda negra Es que Aturde a los enemigos Y tiene uno Uno de los ataques Que si tú Lo estás atacando Te cancela el ataque Entonces Eso también está Muy bien Y es que vean También el daño Que ocasión Es bastante genial Entonces sí Posiblemente Tienes mejores cromos Que Camilo En la cuenta En 6 estrellas Con traje Sea más que suficiente Para pasarte Este piso Sola Ya que como sabes El tier 2 Pues te mejora En varias maneras Al personaje Pero yo diría Que en 6 estrellas Puede ser Técnicamente Casi pasándose Ese piso Ella sola Y pues Sí Eso es una recomendación Como pueden ver Se terminó Tierra de sombras En un minuto Dos O sea Fue muy buen tiempo Y pues Ahora ya Nomás nos queda La última prueba Que es Super gigante Otra vez Ya les digo yo Que según yo No le bajamos mucho Porque ya les digo Hay personajes Que por el tipo De habilidades Que tienen No te funcionan Mucho Para jefes mundiales Posiblemente Teniendo la super bien Equipada Con una super potenciación De liderazgo O con juego En equipo Te sirva Pero así como Yo la tengo Nomás hace equipo Con Iron Fist Le puse Clea de liderazgo Para que me dé Un poco más De recarga Pero creo que fue Una equivocación Mía darle Ataque de recarga Pero bueno Ya se la dimos Ya ni modo Ya no le puedo hacer Nada al video Pero pues En general Yo les digo Que no es un personaje Que yo utilizaría Para jefes mundiales Más sin embargo Tierra de sombras O este mundo de batalla Puede ser bastante útil La viuda negra Le metes ahí Un obelisco Con invencible O un obelisco Con aumento del daño Y puede quedar Un personaje Bastante épico Y aquí Aquí tuve que hacer Pues un poco De trampa Digámoslo así Ahorita van a ver Ya saben que cuando Este Esto no es medianoche Ya saben que cuando Super giganta Yo no sé por qué Les cambio los nombres Cambia la segunda Fase super giganta Explota La woman Entonces pues Lo que hice Para que lógicamente No me mataran Fue cambiar de personaje Porque no le pude Romper el escudo Entonces cambié De personaje Esto no lo suelo hacer Pero era Era necesario Para que la viuda negra Pudiera seguir Haciéndole daño Porque si no Me iban a matar ahí Y pues íbamos a terminar ahí Pues eran de las pocas veces Y las excepciones Que hago Pero pues es para Que el video Se pueda Pues ver un poco mejor El Pues lo que tiene El personaje en sí Ahora Este No recuerdo Hasta dónde llegamos Creo que ya no avanzamos Mucho más La mitad de la vida Incluso diría Ya que como saben Los rayitos que sacan En esta pista Pues a veces Suelen ser bastante Tocapelotas Pero En general La viuda negra Se me hizo Un personaje Bastante bueno No es No es de los mejores Que existen En todo el juego Pero te puede ayudar Bastante para Tierra de sombras Yo ahí lo dejo Como pueden ver Ya llevamos más De la mitad De la vida Fue porque la cambié Porque si no lo hubiera cambiado Me iban a matar Pero como pueden ver Ya técnicamente Estoy a un soplido De moco Para que me manden A dormir Pero miren Le bajamos más daño Del que me acordaba Entonces está bien Yo digo Un personaje muy bien equipado Te va a servir Para todo Pero como no es el caso De todos De tener a los personajes Al máximo Pues Realmente por eso Me gusta hacer Este tipo de videos En cuenta de Diferentes personas Para que vean El desempeño Que puede tener Con ciertos cromos Porque yo tengo Unos que posiblemente Ustedes no tengan Y pues esa sea La diferencia Y pues bueno Espero que les haya Encantado este video Si es así Por favor Recuerda dejar tu like Comenta O deja en los comentarios Que te pareció La viuda negra Tu la subirías A tier 2 Si o no Por qué Si hasta esta parte Del video Ya vi que les encanta Que les diga Una palabra clave Pongan todos En los comentarios Pongan escaleras El que ponga escaleras Me dará a entender Que llegó hasta esta parte Del video Yo se los agradeceré Demasiado No sé por qué Se me está torando La lengua Recuerden que tienen Mis redes sociales En la descripción Junto con otros videos En estos momentos En pantalla Te van a estar apareciendo Dos videos Le puedes dar click Puedes decir A ver No solo le picas A mi carita Para suscribirte Al canal Recuerda activar La campanita Para que te lleguen Las notificaciones De cuando subo Un nuevo video Y todo este show Yo soy SirDragon Y nos vemos Hasta la próxima Comparte este video Con todos tus amigos Alrededor del mundo Adiós Y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.